Y bueno, este es el especial de Café de Acúa, cuyos miembros son Rubén Isaac Albarrán Ortega, Rubén Albarrán Ortega, también conocido como Juan, Cosme, Maciosare, Anónimo, Nru, Amparo, Toto Medardo Inglac Ech o Atmedardo Ilk, G3, Gallo Glass, El Fego Buendía, Rita Catalagua, Y actualmente Kekame, que se pronuncia Kokama, todo esto como parte de un juego y con la interacción de ser un nuevo personaje en cada una de sus producciones discográficas. Vivió los primeros cuatro años de su vida en Monterrey, estudió en la UAM, unidad de Azcapotzalco, la licenciatura de diseño gráfico. Rubén, no solo conocido por ser el vocalista de Café Tacúa, también ha realizado proyectos alternos al margen de su agrupación. En 2001 tocó en una banda alternativa instrumental llamada Villa Jardín. En 2006 promueve su debut como solista, Bienvenido al Sueño, disco electrónico instrumental con influencias budistas y prehispánicas mexicanas, o como él mismo dice, un disco de música protónica, por no limitarlo o estereotiparlo. Recientemente ha conformado un nuevo e interesante proyecto musical con dos músicos chilenos, Rodrigo Aros y Juan Pablo Villanueva, y también junto con su gran amigo, el músico y folclorista Alejandro Flores. El proyecto llamado Hoppo, que en lengua Dakota o Siux, originaria de Norteamérica, significa vamos. Se presentó públicamente el domingo 28 de febrero de 2010 en el Festival de Tamoachan, en Cuernavaca, Morelos, México. Aunque en esa oportunidad se nombraron los Sopiroquets. Y su repertorio se desenvuelve en famosas canciones interpretadas por algunos de los más grandes poetas, folcloristas y cantautores de América Latina como Violeta Parra, Víctor Jara, Daniel Biglietti, César Isela, Ariel Ramírez, Félix Luna, Gustavo Cuchí, Manuel J. Castilla, además de composiciones originales propias como Réplicas del Corazón, dedicada a Chile tras el terremoto de 2010. La sonoridad de Hoppo es una fusión que establece los instrumentos propios del folclor latinoamericano, junto con las guitarras eléctricas e instrumentos orientales. Este proyecto alterno sigue haciendo presentaciones en vivo. Participó como actor en una obra de teatro titulada Los placeres de la lengua, siendo el personaje de la Malinche, obra escrita y dirigida por Ophelia Medina, La lengua, en donde ella también actuó junto a otros grandes actores como Francisca Guillén, La Musa, y Fernando Becerri, Cortés, y grandes músicos. La obra se estrenó en Puebla, en el Teatro Principal. Emanuel del Real Díaz, Emanuel, alias Meme del Real, se unió a la banda desde que tomara el nombre de Café Tacuba, supliendo a Roberto Silva. Desde el comienzo tomó el rol de tecladista y baterista, usando sus habilidades para programar percusiones y baterías dentro de la banda. Durante un tiempo hizo además de la programación, los coros, pero desde la salida de Re en 1994, comenzó a cantar canciones, siendo la voz líder en Borrego Opez, además de cambiar en estas mismas canciones momentáneamente de instrumento para volverse guitarrista. Cuando apareció Avalanche de Éxitos, una vez más volvió a tomar la guitarra durante No Controles, y a partir de aquí comenzó su aprendizaje en La Jarana, instrumento al que recurriría una infinidad de veces en el futuro. Ha escrito grandes temas de un enorme éxito comercial como La Ingrata, Las Flores, Aviéntame, Eres y más recientemente Quiero Ver. Su padre, Emanuel del Real, quien fue ese trompetista en una banda, lo educó desde muy joven en la música, lo cual le dio la estabilidad que día a día demuestra en la banda, ya sea cambiando de instrumento en cada canción o volviéndose el vocalista. También ha trabajado como solista en la banda sonora de la película chilena En la Cama, con la canción Aunque Sea, y en conjunto con otros cantantes como en la canción 16 de Febrero, junto al cantautor Chetes. El trabajo más reciente de Memeo fue la producción del último álbum de la agrupación chilena Los Bunkers, fans declarados de Café Tacúa, bautizada como Música Libre. Este es el sexto álbum de estudio de la ascendente carrera de los chilenos, y el primero que graban en tierras mexicanas. La gran novedad de este disco es que es un homenaje al afamado atrabador cubano Silvio Rodríguez. José Alfredo Rangel Arroyo José Alfredo, mejor conocido como Joselo, guitarrista de la banda y hermano de Quique, pasó los primeros nueve años de su vida en Minatitlán, Veracruz, hasta que su familia se mudó al DF, donde estudió diseño industrial en la UAM Unidad Azcapotzalco. Durante su juventud pasó varios hobbies, como los cómics y el propio diseño, aunque al final se decidió por la música, como su mayor pasión. Mientras cruzaba en la Universidad Autónoma Metropolitana, conoció a un joven de ideas extravagantes y de voces extrañas. Este individuo llamado Rubén se hizo amigo de él, por lo que con Quique y Beto formaron Alicia, ya no vive aquí, el primer nombre que adquirió esta banda. Después de un tiempo y con la llegada de Emanuel, la banda se convirtió en Café Tacuba y de poco a poco empezó a tener el gran éxito que ahora le conocemos. Sin embargo, José lo decidió que durante sus primeros 13 años con la banda había hecho canciones demasiado personales, como para la banda, pero que necesitaba presentar. Así que comenzó un proyecto en solitario, logrando así un par de discos como solista. El primero de ellos fue titulado Oso, el segundo llamado Lejos, y con la ayuda del maestro Álvaro Enríquez, líder del grupo chileno Los Tres, de 2001 a 2003, participó en la obra de teatro Frida Kahlo, Viva la Vida, de Humberto Robles, haciendo la música y el diseño sonoro en vivo. Enrique Rangel Arroyo, Enrique o Quique, es el bajista del grupo, y fue el quien trajo a Emanuel para unirse a la banda como tecladista. Al principio no era tan aficionado a la música, pero gracias a la influencia de José lo, decidió aprender guitarra, con la única guía de la famosa guitarra fácil. Con el tiempo, dejó la carrera de diseñador para dedicarse de lleno a la música, y participaría posteriormente en proyectos musicales con otros grupos, además de comenzar a diseñar portadas y libros para los discos de músicos, incluyendo los discos Oso y Lejos, grabados por su hermano José lo. Al igual que Emanuel, ha producido algunos temas para discos de otras bandas, y es el más serio y reservado de la banda. Un gran bajista, con un sonido pocas veces igualado. Vamos ahora a presentar un poquito de lo que han sido los músicos invitados, en las tocadas con estos cuatro integrantes de Café Tacuba. Los músicos invitados han sido Alejandro Flores, intérprete de la música folclórica, y que es considerado el quinto tacubo, ya que ha tocado el violín en casi todos los conciertos de la banda desde 1994. También ha participado en los dos LPs de San Pascualito Rey, y tiene dos proyectos en solitario, Urraca y Gira Gira Girasol, con los cuales ha hecho un disco, y varias grabaciones de demos. Para el año 2010, participó en un grupo alterno llamado Hoppo, con Rubén Albarrán, y otros dos músicos chilenos, además de ser conocido por tener participaciones con Amparo Ochoa, y Kronos Quarlet. Luis Alberto Ledesma Bloom, Luis Ledesma, el Children, toca la batería en todos los conciertos, pero no en todas las canciones del último álbum. Este ya famoso baterista, considerado para algunos como un tacubo más, se integró a la banda en el álbum de Cuatro Caminos, aunque dicho por él, es el sexto, ya que Alejandro Flores es el quinto, del cual destacan EO, Eres, Mediodía, Puntos Cardinales, entre otras. Sin embargo, no es considerado un miembro oficial de la banda. Esto fue una breve semblanza de lo que han sido estos personajes dentro de la banda, y yo ahorita regreso, vamos a ponerles un poquito de música, y vamos a presentar la historia de los discos de Café Tacuba. ¡Gracias! ¡Gracias!